El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Wilson Mejía, anunció la implementación de nuevas carreras a nivel técnico y de grado en el recinto UAS San Francisco de Macorís. La presentación se realizó la mañana de este jueves, en un acto donde participaron las principales autoridades de dicho recinto. He identificado seis nuevas carreras, que son la atención pre-hospitalaria, que con ello vamos a formar todos los técnicos para el sistema nacional de emergencia. Otra carrera es la terapia física. Recuérdense que es un país donde los accidentes, tanto por automóviles como por enfermedades, se han convertido en una epidemia. Y es un papel de la Universidad Estatal, formando los recursos humanos en ese sentido. Y por eso hoy tenemos la carrera de terapia física, como tenemos la carrera de fórum de odio, asistente dental, técnico farmacéutico y terapia ocupacional. Joel Martínez, presidente de la FELAVEL, felicitó la inclusión de esas nuevas carreras. Bueno, esta nueva carrera, y como se anunció en la rueda de prensa con el señor decano, el doctor Wilson Mejía, se hicieron estudios para ver qué necesitaba la región en el área de la salud. Bueno, nosotros lo que creemos es que esto, como tal, nosotros hemos exigido que se aumente la oferta curricular para nuestros estudiantes en la región, y que eso debe incentivar a las demás facultades de hacer estudios y levantamiento, no tan solo en San Francisco y Macrieta región, sino también a nivel nacional, para que se pueda llevar la carrera necesaria que amerite la sociedad dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.